Bueno, la imaginación. Mi nombre es Gregory Lobo y la imaginación. Y la verdad es que no he hecho grandes logros como las demás personas que están con las que estoy compartiendo esta tarima. Creo que la imaginación, entre otras cosas, es para pensar lo imposible. Hoy, hace varios años, ¿quién habría pensado que los seres humanos podrían volar? Alguien tenía que imaginárselo. La nación, que es, digamos, mi tema hoy, hace 400 años no existía. Alguien o algunos tenían que imaginársela. Yo creo que hoy en día el gran reto para la imaginación es imaginar algo diferente de la nación. Son muchas las razones por las cuales, a través de las cuales uno podría justificar esta nueva imaginación. Voy a enfocarme hoy en la identidad nacional, en la necesidad de abandonar la identidad nacional y imaginarnos otra cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues, voy a hacerlo como estamos haciendo, contándoles una historia, mi historia o por lo menos parte de mi historia. Entonces, érase una vez, yo era negro. No es que usaba ropa negra, era negro. Pero, yo, ustedes tal vez están pensando, él, ¿qué qué? Pero es verdad, ¿cómo es así? Mi papá, mi padre, su familia es de la India, de una parte que se llama Goa. Y es interesante que antes se mencionó Gandhi, ¿no? Gandhi quería que, nunca quiso que India fuera una nación, que Pakistán fuera una nación. Solo quería que los ingleses se fueran o nos fuéramos, porque yo soy inglés, creo que se me olvidó decírselo. Yo soy inglés, pero no soy, digamos, no aparezco a los ingleses, los estereotipos. Ok, si les pregunto, si les pido que se imaginen un inglés, probablemente piensan en algo, alguien como David Beckham o Prince Harry, tal vez. ¿Por qué no aparezco al inglés típico, de la imaginación, por la Goa? De la Goa, después de la independencia, mi familia, la familia de mi padre, se trasladó a Karachi, el centro comercial del nuevo país, Pakistán. Gandhi tampoco pensó en dos países, sino una área de muchas culturas libre de los ingleses, pero eso no es mi punto. Y de ahí, en los años 50, mi padre se fue a Londres, Inglaterra. Ok, ahí está. Era uno de los primeros emigrantes postcoloniales, y ahí se encontró con mi mamá, una mujer, sí, típicamente inglesa es ella. Mano derecha, aquí estoy yo, más joven, más pelo. Bueno, yo y cuatro hermanos más somos el producto de su unión. Por eso, pues, no parezco tal vez tan inglés como, por ejemplo, la familia real. Créanlo o no, a mí me decían estos insultos, Packy, Darky, Nigger, Sambo, en Inglaterra, en Londres, una zona bastante cosmopolita. Ok, en ese entonces. Se notaba, por decirlo así, mi oscuridad. A mi papá le ofrecieron otro trabajo en el norte de Inglaterra, a un pueblo mucho más blanco que Londres, un pueblo chiquito. No sé si se distinguen, pero estos son mis compañeros. De ese pueblo. Ahí los insultos, pues, seguían, más intensos tal vez. Y de ahí, fuimos a los Estados Unidos. ¿Quién está así? Ahí. New Jersey. Yo voy a dejar de hacerlo porque no lo estoy haciendo bien. En New Jersey, no era negro. En New Jersey, más bien, hablaban de un árabe, o un speck, o un puerto rican. Pero no un negro, por razones tal vez obvias. Y desde New Jersey, fui a California. En California pensé, yo, que había perdido mi color. Porque en California, pues, siempre hace sol. Todos andan bronceados. Entonces, yo casi ando, está en el sol, está como al lado de la playa, le va bien. Pero a veces sí me decían, usted podría ser mexicano. Tal vez como piropo, yo no sé. Y de alguna manera, no sé cómo, llegué a Colombia. Todavía me pregunto. En Colombia, me volví blanco. Una cosa interesante aquí, son las propagandas, que siempre son familias blancas, monas, ojo azules. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, yo no podría salir en esas propagandas. Bueno, en Colombia, y lo que, bueno, ya llego otra vez al tema. Toda esta experiencia, pues, empezó a poner en duda para mí, digamos, la identidad nacional, problematizar la identidad nacional. Llegué a Colombia en 2002, enero, para vivir, por lo menos seis meses, y ahora once años después. Y llegué a un país, a una población, jacándose de su nacionalidad, ¿no? De ser colombiano, de ser colombiana, pulseras, banderas, camisetas, orgullosamente colombianos, ¿no? Lo que yo veía igual no era, digamos, una nación. Sí, yo veía mucho caos, mucha violencia, ok, el ritmo de las calles, caótico, chocante, ok, una violencia cotidiana. No la violencia necesariamente de, obviamente, los grupos alzados en armas, ¿sí? Sino la violencia de la calle, del tráfico, de los otros choferes, del transmilenio, de las tiendas. No te dejan en paz, mirando la mercancía, siempre están encima de uno, diciéndose, vaya o compre algo, ¿no? No veía yo, perdóname, pero no veía yo una nación. Pero sí veía a muchas personas invocando la nación y su orgullo nacional. Y bueno, en ese entonces empiezo a darme cuenta de que la nación no es una comunidad. La nación más bien es un discurso o una ideología. Es algo, un cuento que nos contamos para hacernos sentir bien. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puedo sentirme bien hablando de la nación? Porque eso supone que la nación es buena, la identidad nacional es sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso supone que la nación nos hace iguales a todo el mundo. Tener una nación es algo básico, algo fundamental. Todos tenemos que tener una nacionalidad. Pero yo empecé a ver que a veces las identidades nacionales no nos hacen iguales, nos hacen desiguales. ¿Ok? Hemos visto una charla hoy sobre, la cuestión no es, ¿podemos? Sino, ¿cómo podemos? Pero en Colombia es podemos. Yo muchas veces, y seguramente ustedes mismos han planteado la pregunta, ¿por qué no existe tal cosa? Metro, por ejemplo. Pues, ¿por qué somos colombianos? ¿Sí? ¿Por qué tanto tráfico? ¿Por qué no hay más policía dirigiendo el tráfico? Porque somos colombianos, ¿no? La explicación, la invocación de la identidad nacional nos tilda, nos degrada. ¿Sí? Nos hace, digamos, nos queda mal, nos hace quedar mal. Por un lado, orgullosamente, por otro lado, quedamos mal. Si pensamos, algunos países, ¿no? Algunas naciones, entre comillas, Inglaterra, puntualidad, modales, ¿no? Estados Unidos, riqueza, fuerza, Japón, eficiencia, productividad, Francia, refinamiento, ¿no? Italia, ustedes saben qué voy a decir, ¿no? El romance. ¿Y Colombia? Pasión. Se tuvo que inventar algo, algo ridículamente inventado. Es el agarría apasionada, los paramilitares apasionados, ¿no? Los barracos en la calle. Barraco es otra palabra para apasionado, creo. Se tuvo que inventar algo, algo obviamente falso, para reempezar el legado de la historia. ¿Sí? El legado de la historia sobre la identidad nacional. Yo he hecho una encuesta poco científica. Les pregunté a 13 estudiantes, ¿cómo es el colombiano? Una persona dijo, vivo. Otra persona dijo, afectivo. Y los demás dijeron, violentos. Y lo que yo quiero sugerir, es que en la mayoría de los países del mundo, cuando se habla, uno puede decir orgullosamente nacional. Pero lo que hay detrás de esa afirmación, es una desacreditación, por decirlo así. ¿Sí? Lastimosamente. La identidad nacional es algo esencial. Y lo que se esencializa en la mayoría de los casos, podemos decir que no. Pero pensándolo bien, es algo malo. Algo para explicar, digamos, el fracaso. Y hay razones que pueden explicar, si vamos a hablar del fracaso, el fracaso. Son muchas fuerzas lógicas, dinámicas en el mundo. El problema con la identidad nacional es que nosotros mismos nos estamos imponiendo. Nosotros mismos nos estamos desacreditando. Entonces, pues, yo insisto en imaginar algo diferente de la nación, algo diferente de la identidad nacional. Otra cosa, una comprobación más para ejemplificar el poder de la identidad nacional. La identidad nacional nos hace ver cosas que no están. Nos hace pensar cosas que no son. Yo frecuentemente me encuentro en conversaciones con colombianos y, por alguna razón, por intereses perversos míos, estamos hablando del tono de piel, el color. Y empíricamente, si podemos hablar de lo empírico, yo soy el más moreno. Tú eres el más moreno, usted es el más moreno. Pero yo soy inglés. Ah, no, usted es el más claro. Por ser inglés. Tengo una hija, recién no, 25 meses. Y tiene el pelo bastante claro. Viene de mi mamá. Dejé crecer mi pelo para que pudieran ver. Los amigos o los conocidos la ven y me ven y dicen, ah, su pelo es por usted. Mi pelo no es, pues, tengo canas, pero mi pelo no es claro. Pero soy inglés. Entonces, tengo que tener el pelo claro. El poder de la identidad nacional, que en muchos casos, creo, es un poder dañino. Bueno, ¿qué entonces? Si no la identidad nacional, si no la nación, entonces, ¿qué? Pues, otra vez creo que hay un encaje entre algunas de las charlas. Nos preocupamos por quienes somos y sugiero que no la hagamos. En vez de identidades, actividades. En vez de ser, hacer. No la búsqueda por el patrimonio colectivo, el alma mítica y mistificada, sino, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? En vez de ser grandes, deberíamos pensar en hacer en grande. Gracias. 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 Gracias.